Sonando un trombón ¿Un trombón? Ay, qué ritmo tan sabroso Yo no sé lo que será La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba caballero que me llama y yo me voy detrás La tumba caballero que me llama y yo me voy detrás Sonando un trombón Ay, qué ritmo tan sabroso Yo no sé lo que será La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba caballero que me llama y yo me voy detrás La tumba caballero que me llama y yo me voy detrás Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Venga, hombre, dímonos Dímonos con la cumbia, cómo no Dímonos con la cumbia Dímonos con la cumbia, dímonos con la cumbia Dímonos con la cumbia, dímonos con la cumbia Dímonos con la cumbia, dímonos con la cumbia